Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Enris y quiero hacer este video especialmente dedicados para todos aquellos que son mega, mega, mega primerizos en la cuestión de la meditación. Porque esta meditación que les quiero presentar es la leche, como dicen los españoles, o como decimos los mexicanos, está de pelos. Te lo juro que a mí en lo personal me ha salvado la vida, es más, me salva la vida todos los días. Porque si no fuera por esta meditación, andaría de los nervios, andaría lleno de miedos, andaría pensando puras pentontadas que me comerían el cerebro y el día. A nervios, a ansiedades, y a todas estas cosas súper tenebrosas que nos pueden hacer que nuestro sistema inmunológico baje, que nos enfermemos más fácilmente. Que entremos en estados de estrés extremo, donde no le hace ver a nadie. Esta meditación que quiero compartir contigo se llama Tapilini. Así de sencillo, Tapilini es una como Fusulini o Spaghetti, y es así de deliciosa porque me cae de queso que sabe, se siente y se vibra toda la emoción de una nueva energía cuando empiezas a hacer esta meditación. Yo te voy a decir que yo la hago especialmente en estados de mucho estrés. Fue cuando nació esta meditación dentro de espacios de mucho estrés. Y fue lo que me ayudó a mí especialmente a salir de un proceso que estuve metido hace como dos o tres años aquí en Londres, en un proceso de sanación para personas que habían sido abusadas en su infancia. Yo desafortunadamente tuve ese, como dicen, tuve esa suerte, así de fácil. Tuve esa suerte y he tenido que pasar por muchos procesos para poder liberarme de todo este trauma, de todas estas dificultades. Y la verdad que Tapilini fue lo que me ayudó justamente para liberarme de estos procesos, de estos traumas, de esas crisis tan arraigadas del pasado. Y ahora con lo que estamos viviendo, con esto del COVID y el coronavirus y todo el miedo y la pandemia a nivel mundial, que a nivel conciencia, a nivel mente, nos está afectando a todos. Más allá de lo que nos está afectando físicamente, a nivel conciencia nos está creando un miedo arraigado. Un miedo arraigado antes de que te dé el coronavirus, si ya te dio el coronavirus y si ya te pasó el coronavirus donde te quedan esos retazos de la enfermedad, o sea, que se aferra la enfermedad a ti, he escuchado de personas que sienten que se quedan con problemas respiratorios, con una letargia o una flojera crónica, que se sienten cansados todo el tiempo, que sienten que no pueden respirar, que se cansan muy fácilmente. Y yo cuando hablando con ellos y dándome cuenta de en mi propia experiencia, como también ha sido, me doy cuenta que es algo que empieza o se fertiliza con la mente, con esos pensamientos negativos. Y el Tapilini lo que viene a hacer es, o sea, acaba con esos pensamientos negativos. Es muy fácil y lo único que tienes que hacer es sentarte en postura fácil, ya sea en el piso o en una silla, también lo puedes hacer, o sentado en tu cama o en donde tú te sientas cómodo. La verdad, lo que es importante es que tengas una postura erecta, se dice, en una postura recta, donde tu columna está derechita. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con diferentes puntos a lo largo del cuerpo. El mantra, este Tapilini está formado de diferentes partes. Está la parte de la respiración. Digamos que esto es lo más íntimo y profundo de esta meditación, porque respiramos muy profundo y utilizamos el aire poco a poco. Esto nos calma, simplemente con la pura respiración, nos calma el estado emocional. Luego entra el mantra. Los mantras son repeticiones de palabras o frases que muchas veces están en lenguajes que no son coloquiales o de comunicación entre humanos. Normalmente se utilizan para comunicaciones. Lo quiero decir con Dios, pero no quiero imponer esa palabra, porque representa con cualquier comunicación o la comunicación que han utilizado personas en el pasado para comunicarse con su ser más elevado o con su conciencia más elevada. Yo, para mí, los mantras representan una comunicación, un lenguaje especial para comunicarme con mi supraconciencia, con esa parte de mí que está más allá de mi mente o de mi ego y que es capaz de entender y que tiene un poder absoluto sobre todo lo que es mi existencia en esta vida. Ya algún día miré con más profundidad sobre esto. El mantra de Tapilini es Y eso lo vamos a hacer cinco veces en una sola respiración. Es por eso que necesitamos la respiración profunda. Y lo volvemos a repetir. Esta es la segunda parte del mantra. Digo, de Tapilini, de la meditación. Y la tercera parte es el tapping. Porque mientras hacemos las repeticiones, Guru, Guru, Vahe, Guru, 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 Ram, Das, Guru, nos estamos golpeteando diferentes partes de nuestro cuerpo. Empezamos con... O sea, el número uno es el que le llaman el punto Karate. Esto viene del EFT, que en inglés las siglas, las siglas en inglés significan emotional freedom technique. En español... Trans... Trans... Eh... Se trans... Se trans... ¿Cómo se dice? Se trans... Se transfiere? ¿Por qué no me trasluces? No. Eh... Trans... Se trans... Se trans... ¿Qué? Es una traducción. Me traduce. Se traduce. Se traduce. Eh... ¿Qué es lo que iba a traducir? Ah, FET. Eh... Emotional freedom technique. Se traduce a... Técnica de liberación emocional. Honestamente, lo que yo estoy liberando es mi... Mente. Por no decir... Por no decir mi... Es... Entonces quedamos... Que lleva lo que es la respiración. Uno respira largo y profundo. Al mismo tiempo que repetimos el mantra... Guru Guru Vahe Guru Guru Ram Dass. Guru 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 Ram Dass. Guru 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 Ram Dass. Guru Guru. Guru Guru Vahe Guru Guru Ram Dass. Y así a través de todos los puntos. Tengo otro video, que seguramente lo voy a poner por aquí o por acá, donde está la meditación completa. Nada más le tienes que dar clic a este video y te va a llevar a la meditación. Si es la primera vez que estás haciendo esto y lo único que quieres hacer es sentarte, oír la meditación en silencio. Por ejemplo, dejar que la meditación te lleve en el proceso. Si quieres irte golpeando, dando los golpeteos, como lo voy haciendo yo, mientras el mantra repite, y tú mientras estás en silencio, respirando el horario profundo, también. O si quieres aprenderte el mantra, que ya apareció varias veces aquí abajo, y aprenderte el mantra primero, hazlo. Yo creo que cualquier parte de este mantra o de esta meditación te puede servir si le das la dedicación, si le pones el tiempo, y tú entras en esa autodisciplina para trabajar contigo mismo. Si nos conocemos, o si ya nos conocemos de antes, tú sabrás que la persona que soy ahora es completamente diferente a la persona que he sido en el pasado. La paz y la tranquilidad que me tengo ahora es gracias a la disciplina y la determinación de no dejarme llevar por mis vulnerabilidades o debilidades. Y encontrar, de alguna forma, la determinación, la fuerza interna, la fuerza de propósito, de willpower, esa fuerza interna que te hace crear cambios internos y externos. Eso es lo que me ha dado en mucha forma tapilini. Y es lo que comparto contigo el día de hoy. Espero que te guste. Búscame, mándame tus comentarios y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Un besote. Sat Nam. Namaste. Chao. 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 Gracias.